Bueno, vamos a meternos de lleno nuevamente en lo que tiene que ver con esta condena a Cristina Fernández y a otros imputados por la causa de vialidad, para entender mejor técnicamente, pero también, obviamente, para que la gente entienda cómo se va a manejar esto, va a ir preso o no va a ir presa Cristina Fernández, en fin, un montón de interrogantes. Estamos ya en comunicación con nuestro compañero, el doctor Guillermo Arrieta. Así es, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Con calor. Pero bueno, jornada caliente hemos tenido hoy en materia judicial. Se esperaba, sin dudas. Había mucha expectativa en este fallo. ¿Por qué? Porque es la primer condena que se iba a leer en contra de, nada más ni nada menos, de la figura política con mayor peso, si se quiere, dentro del gobierno nacional. General, dos veces presidenta de la Nación, actual vicepresidenta de la Nación, y con un caudal de votos sumamente importante en lo político, una figura muy importante. Y por primera vez estaba sentada en el banquillo de los acusados. Estamos hablando, nada más ni nada menos que, de Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la Nación, que después de tres años de juicio, que es una barbaridad lo que se ha demorado realmente. Pandemia por medio, pero además por muchos planteos que han hecho en las diferentes partes, en cada una de las instancias. Pero después de tres años de juicio, se llegó finalmente a la lectura de esta sentencia, que como ayer algo ya anticipábamos, se prevía tres escenarios posibles. El peor de los escenarios para Cristina era que sea condenada a 12 años de prisión, que es lo que había pedido la fiscalía a cargo del doctor Luciani. El escenario intermedio era este, que se conoció finalmente de seis años de prisión, y el escenario más favorable para ella era la absolución, que era lo que habían pedido sus abogados defensores. Obviamente que era difícil, muy difícil. Ayer ya se hablaba de que la absolución prácticamente estaba descartada, porque después de más de 600 horas de audiencia, era imposible que el tribunal no haya encontrado algo para poder condenarla. Bueno, efectivamente, fue así. Por unanimidad se ha decidido condenarla. Por una de las dos acusaciones que tenía Cristina Fernández de Kirchner, la condenaron a seis años de prisión, con una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Una sentencia que hoy lo escuchamos a las cinco y media de la tarde, donde el tribunal leyó no solo la condena para Cristina Kirchner, sino para el resto de los involucrados en esta causa, que se conoció como la causa vialidad. Acá lo que se estaba juzgando, lo que se había investigado, era el direccionamiento de la obra pública para una empresa, la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones y otro conglomerado de constructoras que hacen al grupo Austral Construcciones. La fiscalía había recopilado pruebas, había solicitado al tribunal que Cristina Kirchner sea condenada por las irregularidades en este otorgamiento de obra pública y además que se la condene por ser la jefa de una asociación ilícita. Y en este segundo delito de asociación ilícita es donde estaba la discusión de si finalmente se pudo aprobar o no. Bueno, finalmente, ¿por qué no le dan los 12 años que pidió la fiscalía? Porque para el tribunal, o en realidad, para uno, solo uno de los tres jueces, la asociación ilícita estaba aprobada. Para dos jueces, la mayoría, la asociación ilícita no estaba aprobada. Algo que no sorprende, porque teniendo en cuenta otros juicios por corrupción en los gobiernos o por corrupción que involucra a políticos, nunca se ha condenado a nadie por asociación ilícita, solo por los delitos aislados. Así que, bueno, finalmente se dio uno de los escenarios por probable seis años de prisión para Cristina Kirchner y, además, Lázaro Báez y otros de los condenados. Y otro dato que ha sorprendido es la absolución de Julio De Vido, que, bueno, era el ministro de Infraestructura, ¿no?, durante la gestión de Cristina y de Néstor Kirchner. A ver, Guille, algunas consultas. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, para que la gente entienda. ¿Esto quiere decir que la vicepresidenta, de por vida, no va a poder ocupar cargos públicos? Claro, exactamente. Como se están juzgando irregularidades de Cristina Kirchner a cargo de una oficina pública, en este caso estaba a cargo de la presidencia, nada menos, el Código Penal estipula esa sanción, ¿no?, de si cometió irregularidades durante el cumplimiento de sus funciones. La otra sanción, más allá de la cárcel, de la prisión, es que no vuelva a ocupar cargos públicos. Bueno, se ha aplicado esta sanción. Pero, bueno, esto hay que aclararlo y hoy toda la tarde me han preguntado muchísimas personas que finalmente Cristina va a ir presa, ¿no? Es la gran pregunta que se han hecho muchos. Bueno, hay que aclarar y hay que dejar bien en claro que Cristina no va a ir presa por muchas cuestiones. No va a ir presa y puede ser candidata el año que viene o cuando ella disponga. ¿Por qué? Porque esta es una sentencia de primera instancia. Ese es uno de los motivos. Es una sentencia que lo ha dictado un tribunal de primera instancia. Es decir, hay todavía tres instancias de revisión de este fallo que se conoció hoy. Lo que conocemos, bueno, ya los fiscales, y esta es una noticia que acaba de conocerse, los fiscales van a apelar este fallo porque no están conformes con los seis años, quieren los doce años que ellos han solicitado. Pero hay una instancia recursiva, que es lo que nosotros conocemos como apelación, ¿no? Cámara de apelaciones, allí la Cámara va a tener que rever este fallo, revisar si está bien, si está mal, tiene un abanico de opciones para resolver. Luego está la Cámara de Casación Penal, que es otra instancia de revisión, donde también los camaristas tienen otro abanico de opciones para resolver. Y la última instancia, el máximo órgano judicial que tiene la República Argentina, que es la Corte Suprema de Justicia, que la verdad la Corte no tiene plazo, lo puede resolver en un año, en dos años o en diez años. Pero mientras tanto, cada una de estas instancias de apelaciones demora muchísimo tiempo. Porque la verdad que las causas judiciales en Comodoro Pi están sumamente atrasadas. Imagínense que solo el juicio duró tres años. Imagínense lo que puede llegar a durar todas estas instancias de apelaciones, que son tres, para que finalmente este fallo quede firme. Cuando el fallo quede firme, recién va a ser de cumplimiento efectivo. Es decir, recién allí, si se confirma esta sentencia, cuando la Corte lo disponga o lo resuelva, va a poder ir presa. Pero además hay que tener en cuenta que Cristina es vicepresidenta de la Nación, y actual presidenta de la Cámara de Senadores. Es decir, tiene fueros. En caso de que este fallo sea de cumplimiento efectivo, el que se conoció hoy, tampoco iba a ir presa, porque tiene fueros. Primero iba a tener que ser desaforada con todo el tratamiento que eso significa dentro de la Cámara de Senadores. Así que, bueno, no, Cristina no va a ir preso, represa. Esto de la inhabilitación para ocupar cargos públicos no tiene ningún tipo de incumbencia. Es decir, el fallo de hoy no va a repercutir, en absoluto, en lo inmediato, en Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los acusados. Hablo en materia judicial, obviamente, porque sabemos que esto tiene una repercusión, tiene un impacto político, que es, bueno, otra de las lecturas que se puede hacer. Bueno, hoy ya lo anticipó allí en ese mensaje que dio Cristina Fernández de que no va a ocupar cargos públicos el año que viene, no va a estar en ninguna boleta. Guille, te quería consultar acerca si vos tenés algunas referencias o antecedentes de los tres jueces de Jorge Gorini, de Rodrigo Sejiménez Uriburu y de Andrés Basso. Bueno, los jueces de Comodoro Pi están todos, la verdad que todos, como en el ojo de la tormenta, todo el tiempo. Primero porque los tribunales de Comodoro Pi son muy cuestionados, porque la política tiene mucha incumbencia y muchas operaciones políticas y mediáticas. Puntualmente se había hablado de que algunos de los integrantes de este tribunal, incluso uno de los fiscales que acusó a Cristina Kirchner, habían jugado partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Se habían difundido, ustedes recordarán tal vez las fotos que difundió hace algunos meses, el diario Página 12, donde se veía a integrantes de este tribunal y a el fiscal Luciani jugando un partido de fútbol en una quinta que pertenece a Mauricio Macri. Obviamente que eso había generado un malestar enorme dentro del equipo de abogados de Cristina Kirchner. habían pedido que el fiscal Luciani sea apartado de esta causa. Finalmente el tribunal decidió desestimar ese pedido y todo siguió transcurriendo con cierta normalidad. Pero es como que todo el tiempo el Poder Judicial, principalmente Comodoro Pique, donde se resuelven por ahí las causas más mediáticas contra grupos económicos muy poderosos o contra políticos muy poderosos, siempre están cuestionados de alguna u otra forma, depende de quién estén sentados en el banquillo de los acusados. A esto Miguel Lili se suma un chat polémico, explosivo, que se conoció el día lunes, donde un grupo de magistrados, no este tribunal, sino otros magistrados que también trabajan en Comodoro Pique, habían viajado a Lago Escondido, a una quinta, Lago Escondido en el sur de la Patagonia Argentina, a la quinta que es propiedad de un empresario británico que tiene muchísimas hectáreas compradas inexplicablemente, pero tiene muchísimas hectáreas compradas en la Patagonia, hectáreas que rodean el Lago Escondido allí en la Patagonia. Bueno, este grupo de jueces, algunos fiscales y directivos del grupo Clarín habían viajado en un avión, un charter privado a Lago Escondido. Esta noticia la reveló el diario Página 12 y a partir de allí se conocieron algunos chats de este grupo de magistrados y de empresarios de medios en donde hablan de intentar ocultar todo esto que se había conocido, ¿no? De truchar facturas, de hablar con algunos periodistas de Buenos Aires para tratar de esconder esta noticia o hacerla parecer que era otra cosa. Una situación muy polémica, una discusión y un tema que se va a hablar sin dudas a partir de ahora porque ha puesto en evidencia los vínculos que hay entre un grupo del Poder Judicial y grupos mediáticos sumamente importantes de la República Argentina. Esto lo contó y Cristina Kirchner lo había mencionado ayer Alberto Fernández en una cadena nacional, en un mensaje a través de cadena nacional donde habló de este tema y donde el presidente de la nación anticipó que va a impulsar una denuncia penal contra estos magistrados para que den explicaciones de quiénes pagaron, quiénes financiaron ese viaje y puntualmente qué es lo que fueron a hacer a lago escondido con grupos de empresarios que incluso tienen causas en Comodoro, opinó. Asimismo, se va a instruir al Consejo de la Magistratura de la Nación para que inicie una investigación contra estos magistrados, Maikes es uno de ellos, un magistrado sumamente conocido y otros para que se investigue si su accionar corresponde o no, si está o no vinculado a un hecho delictivo, delictual y por supuesto esa va a ser tarea del Consejo de la Magistratura de la Nación a través del Tribunal de Disciplina que tiene el Consejo de la Magistratura de Nación que lo preside nada más ni nada menos que la actual senadora Porchaco, María Inés Pilatí Vergara que va a tener ahora un rol sumamente importante al iniciar o al impulsar la investigación y un eventual jury, un juicio político contra estos magistrados. Es toda una cuestión sumamente compleja que no es nueva que siempre ha habido vínculos del Poder Judicial con grupos económicos y con políticos eso no es novedad pero pasa en Comodoro Pi, Miguel, Lili, pasa en Corrientes, pasa acá en el Chaco, pasa en todos lados el Poder Judicial siempre se ha movido o un sector porque la verdad que tampoco podemos hablar de todo el Poder Judicial es como toda institución pública y estatal, ¿no? Muchas veces la corrupción penetra a tal nivel a tal punto que se ven estas cosas realmente espantosas, ¿no? Porque estamos hablando de magistrados que deberían hacer respetar la ley y sancionar a quienes no respetan la ley y sin embargo se ven involucrados en hechos delitivos sin ir más lejos. Acá en el Chaco hemos tenido casos hace muy poco de magistrados, por ejemplo, el juez federal de Sáenz Peña que fue removido de su cargo por una denuncia por vínculos con el narcotráfico ayudantes fiscales de narcomenudeo en Castelli que fueron detenidos acusados de vínculos con el narcotráfico. Así como el narcotráfico ha penetrado cierto sector del Poder Judicial también la política lo ha hecho y los grupos económicos lo han hecho y lo siguen haciendo con absoluta impunidad, ¿no? Tristemente. Guille, ¿es normal que los fundamentos de un fallo tarden tanto tiempo, tres meses en este caso porque se va a conocer el 9 de marzo el año que viene, Feria Judicial de por medio, obviamente, pero ¿es normal que haya tanto tiempo entre la sentencia y los fundamentos? Sí, a ver, no debería ser una normalidad pero es normal. Está dentro de las normas y de lo que estipuló la Corte Suprema de la justicia de poder diferir la lectura de la sentencia con los fundamentos. Hoy el tribunal informó que a través del CIC, el Centro de Información Judicial, van a difundir una especie de resumen de algunos de los fundamentos y que el completo de los fundamentos se va a conocer en el mes de febrero o marzo del año próximo. Sí, es normal, está dentro de los plazos previstos, más aún en Comodoro Pi, así es que hasta ese entonces, hasta esa fecha, una vez que se conozcan los fundamentos, recién va a empezar a correr el plazo para que cada una de las partes puedan apelar. Nada pueden hacer ahora sin conocer los fundamentos, así es que esto va a quedar en stand-by, seguramente, en lo judicial hablo, hasta el año próximo cuando se conozcan finalmente los fundamentos. Claro, exactamente, bueno, y un año que viene, un año político, electoral, así que también va a estar envuelto todo este tema judicial en lo político, seguramente. Guille, como siempre, muchas gracias, y muy claro, muy didáctico para que la gente entienda, porque por allí nadie dentro de lo que están dentro de la cuestión judicial y nosotros mismos entendemos ciertos términos o ciertas cuestiones que tienen que ver con este fallo tan importante, que tienen que ver que falló contra Cristina Fernández, así que, excelente tu explicación, para que entendamos todos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, mañana seguramente estaremos hablando más aún de este caso, es un caso que, que, probablemente, conmociona a la política, que conmociona incluso a las instituciones que ponen jaque, ¿no?, a cierto sector de la política argentina, de las altas esferas de la política argentina, pero que a su vez también, como contrapartida, desde un sector de la política, han desnudado ciertos hechos de corrupción que se están dando en el Poder Judicial. Una cosa no quita la otra, las dos cosas hay que poner en agenda, las dos cosas hay que discutir, las dos cosas hay que investigar, las dos cosas, por supuesto, tienen que estar en los medios para impulsar, para buscar la transparencia y, por supuesto, para evitar hechos de corrupción, tanto en el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y, más aún, en el Poder Judicial. Perfecto, Guillermo, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Guillermo Arrita, nuestro compañero, hablando, explicando, concretamente y sin técnicas, sin palabras técnicas. Para que podamos entender todos, los generales, que se entienda cuáles fueron los pasos, qué pasó, qué va a pasar, muy bien explicado. Aparte, llama la atención o es indignante uno como ciudadano común, vos, Lili, yo, la gente que nos está viendo, que siempre el Poder Judicial esté involucrado en hechos sospechosos. Lo dijo muy bien, me guille, no es todo el Poder Judicial, no pongamos a todos en la misma bolsa, pero, lamentablemente, por unos pocos, por allí pagan todos. Y cuando escuchamos este tipo de cosas, los que escuchábamos ayer, el tema de la incumbencia, de la política, en el Poder Judicial, realmente es alarmante, es preocupante, porque se habla tanto de la división de los poderes, de respetar las decisiones judiciales, en fin, mucho bla, bla, y luego, cuando llega el momento de la verdad, o cuando le toca a uno, allí está todo mal, o hay presiones. Esto es en todos los niveles, hasta en cualquier nivel de la vida también pasa esto. Exactamente. Hasta en lo más pequeño y, bueno, a esferas muy elevadas como en este caso. Entonces, cuando uno por allí hace, critica ciertas actitudes, también uno tiene que hacer un mea culpa de ciertas cosas. Entonces, tratemos entre todos, entre todos, de limpiar nuestra política, de limpiar nuestro poder judicial, de limpiar nuestro poder legislativo, de limpiarnos todos. Exacto. Porque seguramente nadie puede arrojar la primera piedra. Exactamente. Estaba pensando en lo mismo, en la misma frase. Sí, sí, sí. Así que, tratemos entre todos, de mejorar este país, de mejorar, de ser mucho más transparente de todos, porque hay una generación que viene atrás nuestro, y más atrás también, que va a tener que convivir con eso. Y no es justo, digamos, porque hay una generación de jóvenes, de adolescentes, que seguramente van a tener otra mentalidad, otro tipo de pensamientos. Y bueno, pero cuando uno muestra estas cosas, o se empaña la labor del poder judicial, del poder político, esto es un poco lo que también va contaminando, lamentablemente, a los que vienen atrás nuestros. Lamentablemente. tratemos de limpiar todo eso. Exacto.